En el día de hoy presentamos estos importantes resultados, muy importante destacar que la Fiscalía General de la Nación en el transcurso de este año, junto con la policía, junto con el CTI, ha desarticulado 126 organizaciones criminales con más de 530 capturas. Efectivamente la estrategia ha sido focalizar los territorios, focalizar las localidades, esa es la estrategia del Fiscal General de la Nación y eso es lo que ha logrado presentar estos importantes resultados. Hoy queremos entregar dos resultados de dos organizaciones criminales acá en el centro de Bogotá. La primera es la banda de los ferreros, aquí la banda de los chubis, aquí en la localidad, acá en la plaza de San Victorino, 7 capturas, 7 medidas de aseguramiento intramural. Esta organización criminal se aprovechaba de las víctimas, prestaban supuestamente servicios de reparación de celular, las engañaban, ejercían violencia con las víctimas y se apropiaban efectivamente de los celulares. La segunda organización criminal son los ferreros. Los ferreros acá en el voto nacional, 9 capturas con 9 medidas de aseguramiento. Ustedes saben que el voto nacional es uno de los puntos más complejos en Bogotá, donde hay el fenómeno criminal del microtráfico, donde se nos han producido homicidios efectivamente que obedecen a estas pugnas de microtráfico, a estas pugnas entre bandas criminales. Y Bogotá, la Fiscalía Seccional de Bogotá, la Policía Metropolitana, el CTI, han priorizado estos puntos y bajo el análisis de nuestros analistas del CTI, de la SAT, de la SIJIN, hemos logrado efectivamente priorizar los puntos de Bogotá y este punto del voto nacional efectivamente ha sido priorizado y por eso entregamos este importante resultado con esta banda dedicada al microtráfico, al microtráfico con 9 capturas y 9 medidas de aseguramiento.